Esta chacarera va dedicada para vos viejita querida Todos tienen una madre, ninguno como la mía Pierde como lucecita haciéndome compañía La vieran dentro del rancho, multito no más ya es ella Y sus ojitos se apagan como el pulgón de una estrella Pero su sombra me alcanza como bendición divina Es el ángel de la guarda de mi vida peregrina Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera Que dure dentro de mi rancho como esta pinta siquiera Segurita Sombra del árbol cantado en el patio solariego Mendoño piel que traduce la voluntad de mis ruegos Reliquias del tiempo viejo se han hecho carne en mi mamá Por eso busca un abrigo mi alma debajo de sus ramas Árbol que ha dado sus frutos, yo soy rama de tu entraña Que bracho quisiera verme para hacerle sobra Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera Que dure dentro de mi rancho como esta pinta siquiera